También comparto para su lado, Rodrigo, esta forma de expresarse. Ahí está, Paco Benzal, el recorrido para el país de Rodrigo de la Calama. Ahí está, ahí se va a encontrar. Resumimos la familia. Aquí está, aquí está, Rodrigo. Jesús, tú, estás fuerte, como está el pueblo de la Calama. Y con su elección de motivos de planta, con los presos de la vida. Aquí está, aquí está, con el acero truco. Los juntos son los últimos. 1922, 1923, 1925 Mirá que coño, por Dios Se ha alegrado el terreno de la ciudad Ese es un grupo de datos 1910 Pero que no hay nada, eh Las frutasitas, vos, texas Ahí tenemos, mirá Y otra La virtudense, otra frutasita Mirá, que tiempo Esa victoria Que nos puede tomar Que estos grandes argentinos Las sigan teniendo de frente Así vemos Como a otros ladrándose A esa caravana que va a recorrer nuestra ciudad A cada uno de ellos Bienvenidos a esta ciudad La dulce del país A esa ciudad de Cagotito Mirá que no se apoya, me canta Hay que tener La verdad Toda esta disciplina Ahí está, mirá Qué hermosa Qué hermosa que son Estas joyas Antiguas Que no son vigentes Porque ya les marcha Y cada uno le puede dar Para que sea una pinturita ideal De lo que estamos viviendo aquí Ahí está, José No le quiero De acá unirnos, señores Aquí en San Arrasco Que está Los santos antiguos Los santos antiguos Con poquitos de alegría Mirá, vos sabrás que andás En una ciudad así Ahí está Bienvenidos Bienvenidos a todos Mirá qué joyas Qué joyas El costo que tiene Es el militar Esto no tiene precio, señores Mirá Ahí está Está la valija El costado Aquí los botejos De 1920 Mirá lo que ven Ahí tenemos los boches También Y cada uno de ellos Ha puesto de manifiesto Lo mejor Lo mejor Para tenerlos Presenta equipos de sociedad Por eso A la gente de Miramar También Que está junto a los rostros Ahí está Mirá, recordamos Los botejos Los botejos también Bueno, más que era Realmente importante Allá por el año 1929 Ahí tenemos Esa Indústria argentina Año 1923 Cuántas historias Cuántos caminos Recorridos Para que hay que echarle agua A la llanta Porque era el de madera Porque se hinche Y para poderse girar Cuántos recuerdos Mirá esa Tupesita Cuántos recuerdos Ya tenemos El forá ¿Te acuerdas del forá? Ahí tenemos El forá Si el forá No es 1929 Si no equivoco Mirá La chandita Se han acargado Con esa chandita Por no Y ahora Mirá lo que es Eso Una reliquia Mirá esto Acaba pasando También Lo que vos contó Y ahí está La bandera Argentina Acompañando a otros Juntés Influenza Nacional Más de 50 euros Para esta caravana Que nos va a llevar A disfrutar Por todas las calles De nuestra ciudad Esto es Una gran fiesta Para compartirlo De la mejor manera Y ahora sí Ellos estarán Recorriendo nuestra ciudad Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos Y por decirme sí A esta Esta gran familia amiga Que comparte Estas cosas tan lindas Que es Dios son los antiguos Así vamos Y vamos a irnos Recorrer a cada uno Y mañana El tramito Lo veremos Por la ruta 52 Allá recorriendo rumbo A todos los mucos Que nos va a recibir El presidente El presidente comunal Tito Landra A cada uno De estos grandes De la historia Que la tienen En una oportunidad Como hoy Vigente Para cada uno De vosotros Quizás los chiquititos No entiendan nada Pero este Los huevos Primero Como hoy Tito Que es el mundo De las cuatro Nuevas de arriba Allá lo tenemos Mirá las luces Que lloros De alto Bueno Esto Que incantilante Mirá que hermoso Que está Ese 6-1-2-6-1 Sí Si me canta Motores Sí Ahí te ven Mirá La pintura Mirá que Que hermoso Qué colorido Mirá Y como se ensalaba antes No El presidente Se sacaba El sombrero Para saludar Sí señores Es el respeto Que se usaba Y nos olvidamos Todos De esas cosas Pero si Nos vamos a recordar Un día como hoy Es impresionante La cantidad De visita Que tenemos Gracias De corazón Arroyito Así nos recibe Con el aplauso Que cada uno De ustedes Se merece Los clases De muchos Pelotistas Que se nos cita Para estar Compartiendo Con nosotros Cada uno De esta realidad No tiene precio Tiene sentimientos En la misma Familia Y para estar Los cojones Por ritmo Los tres Dos Se cierta ¿Dónde? ¿Dónde? Es malo para Alba Ya Aullo para arriba Eso Ahí hace Por Dios Qué maravilla Cuatro Descolate Tenemos Una primera El bigote Y la segunda La agarra La palanca Para adelante Y Dios Quiera hacer Lo que quiera ¿No? Ya que cosa Adivina Qué maravilla Que la ha puesto Han sido Restablados Muchos De estos autos Y han quedado Con toda la posibilidad De vivir Y disfrutar De tantas De tantas Cosas Diferentes Impresionante La cantidad De autos Este Es A ver Los santos Los santos De aquí De decorada De estos años 29 2030 Creo que es ¿Cuánto Cuánto San Julio Que están recorriendo Ahora sí Ahí está Mirá Con el Bien 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 Bien